Otra vez ¿Qué te reí? ¿Sabes? El sol está tan alto Casi es la medianoche Eso pasa en verano Tengo Cerca la cordillera Por donde la bandera Flamea con su sol Con su sol Y ante mis ojos Tengo hoy Una carta Donde tú Me preguntas Como estoy Aquí en el sur Y yo te digo Corazón Que la patria es Como tú Como mamá Como papá Y la defiendo Aquí en el sur Y la defiendo Y la defiendo Me gusta Que la patria es Y la defiendo Y la defiendo Y la defiendo Tengo Y la defiendo Y la defiendo Y la defiendo Y la defiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.